Bueno, vamos a estar hablando hoy de diferentes temas. Por ejemplo, hoy se define, en pregunta, hoy se define, lo vamos a volver a leer, ¿por qué? Porque los legisladores, por lo menos los jefes de bancada de la Asamblea Legislativa, hoy van a reunirse, van a tratar de llegar a un consenso. ¿Será que es posible? ¿Será que es viable para, por fin, definir las elecciones judiciales? Lo sabremos más adelante, estaremos también con un análisis. Por otro lado, atención, tengo 18, tengo 18, escuche bien, por favor, esta edad, ¿me corresponde asistencia familiar? Hay quienes piensan que porque ya el hijo, la hija, ha cumplido la mayoría de edad, ya no va a recibir este beneficio, esta asistencia familiar. Pero atención, hoy en su consulta, no molesta, estaremos abordando este tema. ¿Pueden los hijos demandar a sus padres, tanto mamá como papá, para la asistencia familiar al tener ya la mayoría de edad? Se lo vamos a decir más adelante. Atención, además hoy. Lo que está pasando en Cochabamba es muy complicado, el fuego avanza. Miren, un parque protegido, un área protegida, el parque Tunari. El fuego no da tregua y ya son varias las hectáreas afectadas. Es fuego provocado, los vientos también que están generando que las llamas se expandan. Lo vamos a ver desde el lugar de los hechos más adelante, allá en Cochabamba. Y en los deportes, Richard, el Bolívar. Hoy juega Bolívar, señoras y señores, la academia que representa a Bolivia a partir de las 20 horas en el estadio del Atlético Paranaense. ¿Cómo va a formar Bolívar? ¿Qué intención es? ¿Qué será Meñanza José? Reporte directamente a este Curitiba, contactos en directo más adelante. ¿Cómo amanece Bolívar allá en Curitiba? ¿Cómo va a encarar este partido y cómo puede administrar esa diferencia de dos goles? Recordemos que 3 a 1 fue el cotejo de ida. ¿Será que es un avesado Meñanza José para conquistar la clasificación a los cuartos de final? Los detalles más adelante, como siempre, en nuestra cancha. Hay mucha preocupación en el Parque Tunari. Realmente se veía, incluso desde la ciudad de Cochabamba, como el fuego estaba incrementándose. Pero estamos junto a nuestro periodista, Tiago Torrico. Vamos a ver cuál es el informe que nos dan en este momento. ¿Estás con el SAR? Confírmame, Tiago. Así es, Claudio, en el SAR Bolivia, porque desde la jornada de ayer, dos hileras de fuego, pero se veían desde diferentes puntos de la ciudad. Los incendios no se han entregado en Cochabamba, por eso, que para que se dé un reporte más exacto, nos encontramos con Renan Salinas, precisamente voluntario del SAR Bolivia. Renan, muy buenos días. Coméntanos, por favor, el tema de la afectación. ¿Ya ha sido controlado este incendio, primero? Buenos días a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Así es, bueno, ya anoche se ha controlado el incendio, eso de las ocho y media, más o menos. Este, bueno, ha sido un foco, bueno, que se ha reactivado de más de 24 horas, porque este incendio, bueno, ha empezado el día domingo 6 de agosto, ¿no? Eso del mediodía, pasó el mediodía a las una y media, más o menos nos hemos desplazado, y se ha logrado controlar en horas de la tarde, prácticamente en la noche, ¿no? Ocho y media igual. ¿Cuál es la afectación? ¿Algunas hectáreas, tal vez, cuantificadas? Aún no se tiene, ¿no? Eso, bueno, está trabajando la gobernación, juntamente con el CERNAP, para cuantificar, pero, bueno, en su mayoría ha sido pajonal lo que se ha quemado, ¿no? ¿Hivienda cerca, tal vez, Renan? No, no, no se tenía vivienda cerca, gracias a Dios. Sí, no, está bastante alejado, ¿no?, de la zona poblada, pero podía haber llegado, ¿no?, si es que no se logra controlar. Para puntualizar, este fin de semana, ¿cuántos incendios hemos tenido en Cochabamba? Ah, sí, bueno, el día domingo se ha tenido dos, uno entre Sacaba, Colomi y Tiraque, cerca de la represa de Wirkini, Wirkini Casa, y el otro en el parque Tunari. Sí, estos dos incendios, ¿no?, que se ha tenido. ¿Alguna persona herida, afectada por esta situación? No, gracias a Dios no se ha tenido ninguna baja. Perfecto, Renan, te agradezco un montón. Y es que la situación realmente llama mucho la atención, porque recordemos que estamos en época seca, y sobre todo los chaqueos es lo que más predomina, y acá quien paga las consecuencias es nuestro pulmón, hablamos del parque Tunari. Eso, Tiago, esa es la pregunta, si es que ha sido provocado este incendio, o es que realmente ha sido accidental. ¿Podrías transmitírsela, por favor? ¿Se sabe algo acerca de eso? No, no, no se tiene, bueno, generalmente esos incendios no son provocados, bueno, a causa de, ¿no?, que la gente en esta temporada chaquea, ¿no?, para poder limpiar su, ¿no?, su terreno y para plantar. Ese es el informe que nos están dando en este momento, lamentable, porque este es un área protegida, y por el que es lo supremo hace muchísimo tiempo que, pues no debería pasar esto, hay muchas personas que ahí hacen chaqueos en una época donde efectivamente, según nuestro periodista que nos decía, es una época seca. Así que nosotros vamos a estar atentos a esta información, si es que se va a reavivar el fuego, y más adelante, obviamente, con más información acerca de ese tema. Hablemos ahora de la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados en nuestra región, Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo que tenía varias identidades, por si se olvidó del tema. Y es que autoridades de Uruguay y también de nuestro país se han reunido para hacer un trabajo conjunto. Por ejemplo, el ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto, y el viceministro del Régimen Interior de Bolivia, John Aguilera, se han reunido para intercambiar información sobre el narcotraficante Sebastián Marcet, quien aún sigue siendo buscado. Ya han pasado más de 12 días. Este encuentro se llevó a cabo 10 días después de la fuga del narcotraficante uruguayo del operativo policial que se estaba realizando tras su captura o en búsqueda, más bien, de este narcotraficante. Las autoridades uruguayas han brindado su total respaldo a sus homólogos bolivianos para lograr encontrar y detener a Marcet, quien es uno de los narcotraficantes más buscados de la región y que ha burlado una vez más al control policial. Una vez más no en territorio nacional, sino que estamos hablando en otros países donde también ha logrado darse a la fuga. A propósito de este tema, la Fiscalía General del Estado desde Sucre también se ha pronunciado. ¿Qué acciones se están haciendo para encontrar a este narcotraficante? Escuche. Estamos trabajando, estamos evidentemente activando los canales de cooperación internacional para que también podamos contar con información al respecto. Lo que ha informado nuestro fiscal departamental, nuestro ministro de gobierno, son esos los detenidos, son esas personas. Bueno, las pesquisas se ampliarán conforme a los propios datos de la información del caso. Las autoridades electas piden al Ministerio Público y a la Policía Boliviana intensificar la búsqueda de Sebastián Marcet y dar con su paradero lo más antes posible. Preocupados, muy preocupados nosotros por el tema del microtráfico, narcotráfico. Ya dos escándalos muy grandes a nivel internacional, uno por el transporte que ha tenido y por la huida de este señor. Así que esperemos que el Ministerio de Gobierno pueda de una vez financiar mucho más su equipo y se pueda trabajar de forma conjunta. Este tema tiene que ser aclarado porque no se está haciendo daño como país. Estamos siendo motivo de escarnio y por lo tanto la policía está poniendo sus mejores oficios. Dicen que han desplegado 2.500 efectivos. Creo que están haciendo su trabajo y habrá que esperar. La única forma que demostremos que estamos realmente detrás de tiburones y no de sardinas es básicamente tomándolo preso este señor porque hasta ahora sardinas y ispis caen pero no cae ningún tiburón del narcotráfico. Toda la patria, Santa Cruz es el país, o sea, cuando hablan de Bolivia, hablan de Santa Cruz, hablan de Tarija, de Chuquisaca, 10 toneladas el otro día en Alemania, media tonelada en la Argentina, BOA con toneladas que les encuentra en Madrid. O sea, nuestra imagen realmente está por los suelos, nos están aislando del mundo. Hay un nuevo campo hidrocarburífero y eso es lo que ha anunciado el presidente Luis Arce Catacora en días anteriores. Es por eso que nosotros le decimos que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorganten, confirmó lo anunciado por Luis Arce sobre estas operaciones en el pozo Remanso X1 realizadas por YPFB. Dorganten afirmó que este pozo tendrá un desarrollo exhaustivo y permitirá movilizar considerablemente a la economía en servicios petroleros. La autoridad precisó que el pozo se encuentra en pruebas de producción de condensado y está ubicado en el área de Okinawa. El titular de YPFB dijo que estos resultados de las operaciones permitirán catalogarlo como el descubridor de un nuevo campo hidrocarburífero con recursos estimados en 0,7 trillones de pies cúbicos de gas y 52 millones de barriles de líquidos. Ahora también quiero contarles que dos personas fueron detenidas, esto en Calama, por un allanamiento en un domicilio. Al interior han encontrado pistolas y distintas armas, eso al menos es lo que nos dicen según el informe. Un lanzacohetes, un rifle de aire comprimido, chalecos, antibalas y municiones según el reporte de los carabineros chilenos. Según las pericias iniciales, el lanzacohetes con capacidad antitanque ya había sido utilizado anteriormente. También se informó que uno de los detenidos cuenta con antecedentes delictivos y pues esto detuvieron a dos bolivianos en Calama en esta situación que le estamos contando en este momento. Vamos a cambiar de tema y hablemos ahora de esta atrocidad porque no se lo puede llamar de otra forma. Lo que hizo este hombre, sabe, llegó hasta esta vivienda donde habitaba su expareja que estaba en compañía de sus dos hijos, su hija y su hijo pequeño de cuatro años y resulta que este hombre decidió amarrarlos, le cerró la puerta, roció alcohol y prendió fuego a esta habitación donde ellos pasaban la noche. La mujer lamentablemente no pudo resistir a las quemaduras que afectaron el 95% de su cuerpo, imagínese, y perdió la vida en las últimas horas. Los dos, los dos menores de edad, la niña se debate entre la vida y la muerte y lo propio, el pequeñito, el más pequeño de esta familia, que sabe, decía uno de los médicos, no hay espacio en su cuerpecito para ni siquiera colocarle inyectables o lo que se requiera. ¿Por qué? Porque tenía el cuerpo prácticamente quemado en su totalidad. Un hecho terrible, lamentable, que ha consternado a todo el país y otra vez tenemos que hablar de la violencia que ejercen algunos hombres en contra de víctimas, en contra de niños inocentes, indefensos y de mujeres también. La mamá ha fallecido, no ha resistido, ahora estos dos niños se debaten entre la vida y la muerte y vamos a tener también el reporte desde Santa Cruz para conocer qué se está haciendo ahora, cómo avanzan las investigaciones, lo que se quiere, lo que se está buscando es encontrar a la expareja, el ex concubino de esta mujer quien cometió esta atrocidad. Tiene orden de aprehensión, ayer se lo mostrábamos, pero hasta el momento no lo encuentran. Hay quienes han relatado que este hombre incluso se ha dado a la fuga con ayuda, en complicidad de su propia familia. Imagínese, ¿quién puede ser cómplice de un hecho tan cruel? Un feminicidio, porque ya no es intento, es un feminicidio porque la mujer ha fallecido y también estamos hablando de un intento de infanticidio, doble infanticidio, intento de infanticidio. Estos dos pequeñitos, los pronósticos médicos no son nada alentadores, el reporte médico es muy reservado, vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir. Mientras tanto que la familia está pidiendo ayuda y justicia para esta mujer que ha fallecido. Reiteramos, la mamá de los dos niños, los tres fueron encerrados, maniatados y les prendió fuego. Terrible lo que ha sucedido allá en Santa Cruz. Ayer por el feriado todo estaba normal, allá al menos en el hospital de clínicas, pero ¿cuál es el panorama en este momento? Podemos observar largas filas nuevamente en el hospital de clínicas, pero tú confírmame, Víctor Hugo, si es que hay paro, ¿y de cuántas horas haría? Más allá de las largas filas, el conflicto que se tiene acá es el paro de 72 horas que se ha declarado por parte de los trabajadores en salud. La exigencia es la misma, que se cambie al director, quien se dice ya habría culminado, habría cumplido su tiempo de trabajo y en un acuerdo que se ve quedado con las autoridades de la gobernación. La realidad es que no hay fichas, la gente no está recibiendo esta atención. A esta hora ya se suele repartir, ingresan los pacientes acá para poder recabar las fichas en diferentes especialidades, pero ahora esto está cerrado, está con un candado, ahí tú estás viendo la cadena, no se va a abrir por los próximos tres días. Solamente va a haber una atención especial, se dice, para quienes tienen un tratamiento renal o que tengan algún tratamiento oncológico. El resto de las personas que están acá no tendrán atención los próximos tres días. Esa es una pena, es lamentable. Señora, ¿desde dónde ha venido? ¿A qué hora llegó usted acá? A las cuatro de la mañana. ¿Y no va a tener atención médica? Sí, eso nos dijeron que no va a tener atención médica. ¿Qué le dice a las autoridades? ¿Que castigan a los pacientes? Claro, pues nos están castigando a nosotros, más que todo a mi hijo, que tiene convulsiones. Yo vengo por las medicinas, más que todo. Y a mí me dan las medicinas para un cierto límite, nada más. Eso es lo que más reclamo, ¿no? Que nos atiendan, o que nos digan qué fecha nos van a atender. Ojalá la enfermedad tuviera paro también. Claro, no es así, pues. Es una pena. Amigos, ¿desde dónde ha venido usted? Yo he llegado desde Caranavi. ¿Caranavi? Sí. ¿A qué hora llegó a la ciudad? He llegado a las... aquí he estado a las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Sabía del paro? Bueno, no se ha informado en la noticia y... ahora voy a tener que volverme, venía en vano. Claro. ¿La atención era para usted? No, está haciendo fila para mi sobrina. Para mi sobrina. Bueno, y ella está delicada. Ajá, está aquí. Entonces, ha venido el día... el jueves, ha llegado el viernes, igual. No ha podido, no se ha podido hacer atender. Bueno, lo lamento mucho. Señorita, ¿usted qué le dice al gobernador? Eh, que de una vez se solucione este problema, porque no podemos seguir esperando y esperando en vano que la salud no espera. Y justamente la salud es un derecho y necesitamos que no tengamos respuesta. Bueno, no hay solución. Tres días. ¿En cuánto va a volver usted? Bueno, y ya, en mi caso, es la tercera vez que vengo en vano. Yo estoy aquí desde las cuatro y media de la mañana esperando que nos digan algo, que no nos dicen nada. Qué pena. Bueno, lo lamento. Y el peregrinaje es similar en todas las personas que han llegado. Claudio, mira, tú estás viendo el panorama en la acera de la Avenida Saavedra, en la puerta contigua de lo que es el hospital de clínicas, la puerta principal. La gente ha llegado, muchos de ellos con dolencias, algunos con problemas de salud, otros para sus familiares. La esperanza de ser atendidos. Van a insistir aquí esperando de que de alguna forma se les atienda, pero la realidad es que son tres días, tres días, 72 horas de paro, tres semanas continuas que la gente está sufriendo este castigo de no recibir atención médica. De hacer fila dos días, un día antes para tener una ficha es de no entender, es incomprensible que las autoridades no atiendan las necesidades que se tienen y que se continúe con este tira y jala por parte de los trabajadores, el director del hospital y también las autoridades de la gobernación. Muy lamentable, Víctor Hugo, las personas que tienen que estar ahí esperando, como lo dijiste, tres días y al menos las personas que están ahí con la salud no se juega, la salud no espera, decían muchos de ellos. Esperemos que haya una solución por parte de las autoridades ante este problema que realmente nos muestra que ser paciente del hospital de clínicas, para ser un paciente del hospital de clínicas, hay que ser demasiado paciente. Reiteramos, estamos conmovidos con lo que ha sucedido, consternados con esta mujer y sus dos hijos, a quien su expareja les prendió fuego cuando estaban en su vivienda, en su casa, en un cuarto, los amarró y después cerró la puerta, roció alcohol y prendió fuego. La mujer, la mamá nos resistió y perdió la vida, nos encontramos en el velorio, Cristian, qué atrocidad la que ha cometido este hombre, nos solidarizamos con la familia de esta persona, de esta mujer. Coincido con vos, Bania, la verdad es que terrible lo que está pasando y es que pese a que pasó esto el sábado en la noche, se dio a conocer el domingo en la mañana, hasta el momento la familia no entiende qué motivó a esta persona a cometer tal atrocidad. En este momento nos encontramos, como bien lo decías, en el velorio de la señora Marta, joven madre, que tenía a cargo dos hijos, 30 años. Ella era conocida más por trabajar todos los días para sus hijos y es que no recibía ayuda del padre biológico de los niños. Él ya los había abandonado y estaban separados, prácticamente es su ex pareja, quien en este momento está siendo buscado. El drama no pasa solo por la señora, sino también por los menores, quienes en este momento se encuentran internados en el hospital de niños y necesitan dinero. Ellos han habilitado estas cajitas tipo alcancías para que todas aquellas personas que pasen por acá a dar los sentidos especiales también ayuden con un poco de dinero, tanto para pagar el cajón, porque hasta el momento lo han conseguido a manera de préstamo, pero también para los remedios de los menores, porque por días se está gastando más de 2.000 bolivianos solo en los remedios. Son dos menores que están prácticamente luchando por sus vidas. En este momento nos encontramos con los familiares, señor, si nos puede comentar. ¿Ustedes conocían a la pareja? ¿Ellos se mostraban juntos? Ah, no, yo no conocía, conocía, pero no hace pareja, o sea, la mujer nomás aquí venía, pero juntos nunca. ¿Cuando ella venía, venía sola entonces? Sola, sola, sí, sola. ¿Nunca la acompañaba? A visitar, así venía a mi cuñado. ¿Ya? Ajá, sí. ¿No escuchaban de peleas, discusiones que había en el interior de esa relación? No sé, tal vez mi cuñado debe saber, yo no. Solo pedimos justicia, ¿no? Que se haga justicia y ayuda también necesitamos. La persona está prófuga, ¿no? ¿Ya hablaron con las autoridades policiales? Sí, sí, ya lo hablaron, dice. Sí. Es el despedido, es el clamor que tiene la familia y las personas allegadas. Personas que en algún momento la conocieron a ellos. Estamos hablando de la señora Marta Laime Díaz y que en este momento se han solidarizado con la familia, están presentes en el velorio y están buscando también la forma de ayudar a estos menores que tanto lo necesitan. Sí, Cristian, es muy doloroso lo que ha pasado. Están velando el cuerpo de esta mujer, víctima de la violencia de un hombre, de su expareja. La abuela, la tía abuela más bien, de estos menores, relató de que este hombre ya la había agredido, que este hombre incluso la echó de una anterior vivienda, de una anterior casa, a él y a sus hijitos en plena lluvia, ¿no? Y no conforme con ello, agredía y buscaba constantemente a esta mujer quien decidió alejarse justamente por la violencia que estaba sufriendo. Pero este hombre llega en determinado momento a la casa donde ella habitaba, que con mucho esfuerzo mantenía. Ahí están los letreros, mire, queremos justicia para Marta Laime. La señora Marta trabajaba a diario por sus hijos y resulta que este hombre llega, comienza a agredirla y posteriormente le amarra las manos, el cuerpo, los pies. Es lo propio con los niños, imagínense, ¿qué culpa tienen los niños de todo este problema, esta situación por la que atravesaban? Y la mujer también, lo mismo, los amarra, cierra la puerta de esta habitación y le prende fuego. Realmente es atroz lo que ha hecho este hombre. La mujer ha perdido la vida y ahora es velada. Pero, ¿qué pasa con los niños? ¿Cuál es su estado de salud? Agradeciendo a Cristian por el reporte. Estamos con Carla Rodríguez en este momento en el hospital. El pronóstico no es nada alentador, ¿no, Carla? Vania, más allá de que la situación de estos pequeños se sagrava, porque ellos han quedado huérfanos, cabe mencionar que ellos han perdido no solamente a su madre, su padre que ahora está prófugo, que está siendo buscado por la justicia, seguramente tendrá años en la cárcel. Ellos han quedado huérfanos, ellos en este momento se encuentran al interior del hospital de niños, en la unidad de terapia intensiva, con un estado de salud realmente grave, poco alentador. Manifestemos de que uno de los pequeños tiene cuatro años de edad, el otro tiene 11 años de edad y ambos están con quemaduras entre el 85 y el 95%, debatiéndose entre la vida y la muerte, conectados a una máquina, respirando gracias a una máquina. La familia está realmente afligida, preocupada, angustiada y ¿cómo no? Ellos están esperando que pueda mejorar el estado de salud de los pequeños. Se espera también un informe en las próximas horas. Y ¿sabe qué, Vania? También ellos están preocupados porque los gastos médicos cada vez ascienden más. Recordemos que son quemaduras en todo su cuerpo. Y vamos a darle un número a usted que está en casa por si quiere colaborar, por si quiere aportar con su granito de arena, porque ellos están esperando el buen corazón, no solo de Santa Cruz, sino también de todos los bolivianos. Tome nota de este número, 717-07-512. 717-07-512 es el número donde todo aquel buen corazón boliviano que quiera aportar con su granito de arena para ayudar en la mejora de la salud de estos pequeños, porque se necesitan remedios, gasas, medicamentos, y seguramente los gastos van a seguir sumando al interior del hospital de niños. Ellos, reiteramos, se encuentran en la sala de terapia intensiva, con cuidados intensivos, conectados a una máquina y una familia que está preocupada, esperando que ellos puedan salir airosos de esta situación. La vida de estos niños definitivamente no va a volver a ser la misma. Tienen el 85 y el 95% del cuerpo quemado, Vania. Que duro, de verdad, todo lo que nos cuentas, Carla. Es muy indignante, seguramente muchas mamás en este momento no pueden creer lo que, y muchos papás también, lo que este hombre les hizo. A esta niña de 11 años y a este pequeñito de 4, y a la mamá también, es muy doloroso. La mamá no resistió y perdió la vida. Tenemos este número, reiteramos en pie de pantalla, por favor, para que todo el país se pueda solidarizar. 717-07512, 717-07512, por favor, estamos esperando por la ayuda de todos. Carla, la Defensoría ha visitado este hospital, ha llevado ayuda. ¿Qué están haciendo las autoridades? Vania, se sabe que la jornada de ayer por la noche, la Defensoría del municipio de Guarnes, recordemos que este hecho se registró en Guarnes, por ende, es la Defensoría de este municipio quien está llevando el caso. Ella estuvo presente, la directora de la Defensoría de Guarnes estuvo presente en la jornada de anoche en el hospital, haciendo el seguimiento correspondiente. Durante esta jornada seguramente van a haber más informaciones, se va a desatar seguramente más investigaciones también, y se espera, por supuesto, no solamente la ciudadanía, también la familia, se espera que se pueda dar con el paradero de Félix Fernández, el hombre que ocasionó estos daños graves, gravísimos, en estos dos menores, y ocasionó la muerte de la mamá de estos dos pequeños. Gracias, Carla, por el reporte, lo propio a Cristian, estamos viendo en pantalla dividida desde el hospital de niños allá en Santa Cruz, donde están estos pequeños luchando por su vida, pero por otro lado el velorio de su mamá. ¿Qué tragedia de verdad que ha hecho tan lamentable 86 y 95% del cuerpecito de estos niños quemados? ¿Todo por qué? Por la violencia de este hombre, papá de uno de estos niños, que ha decidido amarrarlos, cerrarles la puerta y prenderles fuego. Es inconcebible lo que le estamos contando, pero ha ocurrido en Santa Cruz, y algo hay que hacer para frenar esta violencia. Descontrolada. No sé si las normas, sanciones más drásticas, un cambio en la conciencia, en la conducta de las personas. No lo sé, pero tenemos que hacer algo, porque no podemos ver de palco, nada más cómo están matando mujeres, cómo están dañando niños. Esto tiene que parar de alguna forma. Solidaridad con esta familia y reiteramos, el teléfono está en pie de pantalla para que podamos ayudar a estos niños. Por días se está gastando 2 mil bolivianos y se quedaron sin mamá, el papá está prófugo y no hay quien cubra estos gastos. 7-17-0-7-5-12. Quiero destacar que el Hospital de Niños allá en Santa Cruz está haciendo todo lo posible por brindarle los medicamentos, a pesar de que no se está pagando lo extra que se requiere, pero sí esta ayuda es indispensable. Así que le pedimos, por favor, su colaboración. Y reiteramos que este hombre, el feminicida, y que intentó terminar con la vida de estos dos niños, está prófugo y la justicia lo está buscando. Y todo el país pide celeridad, en este caso, justicia para esta familia. Bueno, por la geografía que se tiene en la Ciudad de La Paz, hay muchas gradas, muchas escalinatas, muchas de ellas improvisadas, y muchas de ellas sin iluminación, en algunos casos. En Chiquini, por ejemplo, Donato, buenos días. Buen día, Richi. Exactamente estas gradas son las conocidas como las mil gradas. Y como pueden, bueno, ya está un poco más claro hasta ahora, pero en la noche este sector es bastante oscuro. Mira, el poste, vamos a subir la imagen. Bien, acá está un farol, muy cerca, como quieras, pero no alumbra, funciona, y por las características... Claro, claro, hay un farol, pero que no funciona, no alumbra, bien tú lo decías, y no son mil gradas, son mucho más de mil gradas, te digo, para quienes han experimentado un descenso o un ascenso por estas gradas, por estas gradas, en una de las escalinatas pendientes y más amplias que tenemos en la zona de Chiquini. Te escucho, Donato, cuéntame algo más de lo que... A ver, sí. Las gradas, justamente, como te decía, tiene características que por la oscuridad que se genera a la falta de iluminación, se convierte en guarida de antisociales, jóvenes que utilizan la oscuridad para convertir ciertos rincones de las gradas en eventuales bares, y esto hace que los vecinos, quienes viven circuncidando o a los costados, tienen sus casas alrededor de las gradas, vivan con inseguridad, con temor, pues nos han denunciado, de que para poder transitar estas gradas, ya sea desde las 7 de la noche, por lo menos hasta las 11, donde ellos tratan de que sea más temprano, tienen que ser acompañados, inclusive en la avenida, donde yo me encuentro en este momento, tienen que hacer hora, tienen que esperar a que alguien más pase por acá, porque les da mucho temor caminar solos por la oscuridad y el peligro que se genera en las penumbras de estas gradas. Así es, claro. Además que se convierten en baños públicos, bares improvisados, se hace de todo, se hace de todo en horas de la noche, y no deja de ser un peligro para la sociedad y los vecinos de este barrio que se unen, reiteramos esto pase Chiquini en la ciudad de La Paz. Bueno, gracias Donato. A ver, veremos más adelante con la claridad cómo es el panorama de estas graderías. Lo que ocurre en las calles, en tu barrio y lo que te ocurre a ti es importante para nosotros. Están obstruyendo el paso. Todos los días pasa algo que cambia nuestra historia. Y tú eres parte de ella. En esta calle hay mucho asalto. Ya es bastante. No olvides que ya eres nuestro reportero al día. Envíanos tu video y en un minuto cuéntanos lo que está sucediendo. No así. Así. Noticieros al día. Una familia que se hace cada vez más grande. Porque tú eres nuestro reportero. Reporteros al día. 7 6 7 0 85 85 y 7 6 7 0 7 0. ¿Qué va a pasar con las elecciones judiciales? ¿Será que en el legislativo se ponen de acuerdo? Algunos legisladores han señalado de que tienen que pisar el acelerador. Otros dicen de que la reunión que se va a desarrollar entre los jefes de bancada esta tarde va a ser la última oportunidad para las judiciales. ¿Qué dice el diputado Miguel Roca? Diputado de Comunidad Ciudadana. A quien lo tenemos en este momento en contacto vía Zoom. Diputado, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Bania. Un gusto saludarla. Y buenos días a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Diputado, gracias por acceder a este contacto. Estamos creo que todos preocupados por el tema de las judiciales. Pero, ¿cuál sería la alternativa? ¿La solución? ¿Será que hoy hay consenso o no? La preocupación es grande. A ver, pongámonos un poquito en contexto para la gente que nos escucha. ¿Qué ha pasado? Sabemos que tiene que haber elecciones judiciales y el tribunal electoral dice que necesita mínimo 90 días para organizarlas. Las anteriores fueron el 3 de diciembre. O sea, ese día fenece el mandato de las actuales autoridades judiciales. Entonces, eso nos pone a nosotros una fecha absolutamente perentoria de que tenemos que mandar esa preselección de candidatos hasta máximo el 4 de septiembre. Aquí el movimiento socialismo entró en la lógica de querer nuevamente secuestrar la justicia y no quiso saber de consensos de nada e impuso un reglamento aprobado por mayoría absoluta cuando la Constitución dice que el proceso de preserrección tiene que ser aprobado por dos tercios. Bueno, recordemos que hemos venido discutiendo esto por meses. Hubo un recurso de inconstitucionalidad presentado y el poder electoral, que todos sabemos que, sobre todo el Tribunal Constitucional, ese que habilitó a Evo Morales a una cuarta reelección por derecho humano, etc., dice que se tardó, en fin, casi tres meses se ha tardado, se tardó 45 días, en realidad, en definir algo bastante básico y nos puso contra la pared. Ahora tenemos hasta el 4 de septiembre, o sea, menos de un mes, para hacer ese proceso de preselección. Por eso, la semana pasada, Comunidad Ciudadana ha presentado un proyecto de ley que tiene que activarse esta semana. Y mire, le leo las fechas que proponemos para que vea usted que el tiempo y la gente que nos ve es absolutamente ajustado. Mire, si aprobamos esta ley que ha propuesto Comunidad Ciudadana hasta este viernes, eso quiere decir hoy reunión de bancadas, mañana miércoles convocatoria para reunirnos el jueves, se da cuenta lo apretado. Entonces, eso sería el 11 de agosto. Tendríamos el sábado y el domingo, 12 y 13, para publicar la convocatoria, dos días. Luego tendríamos 10 días, del 14 al 23, para que la gente tenga postulaciones. Aquí, perdón, hago un paréntesis muy importante. A estas alturas ya no se puede definir un reglamento más allá de lo básico, lo mínimo que requiere la Constitución. No nos da tiempo para debatir un reglamento como debería haber ocurrido. Entonces, lo que proponemos es que simplemente el requisito sea lo que pide la Constitución y nada más. Entonces, eso daría a los postulantes 10 días, eso iría del 14 al 23. Del 24 al 25 nos daríamos... Diputado, si me permite, diputado, en el punto anterior que se quedó. Entonces, ¿quiénes podrían postularse? ¿Y cuántos postulantes tendríamos? Aquí tenemos un problema. Y es que en este proceso tan amañado desde el principio que ha querido llevar adelante el MAS, no hemos tenido postulaciones. La última vez inventaron justamente un alto al proceso y un cambio porque había seis postulantes dos días antes de que cierren las postulaciones. Seis. Y nos estamos jugando como 50 cargos. Se da cuenta del drama. Entonces, por eso lo que hemos propuesto es que los requisitos sean solamente los mínimos que requiere la Constitución, que son bastante básicos, como que ser boliviano, no tener sentencia ejecutoriada, no tener militancia política, ser abogado, exacto. Son muy básicos, estamos conscientes de eso, pero no hay tiempo para más, porque le decía no ir por todos los pasos, pero si vamos la publicación, luego tenemos que tener un periodo mínimo de impugnaciones, dos días, aprobación de informe un solo día, luego sesión en la Asamblea para aprobar por dos tercios. Apenas nos haría así el tiempo para estar enviando esto el 4 de septiembre, como requiere el Tribunal Electoral para, repito, tener las elecciones el 3 de diciembre, porque el 4 de diciembre fenece, o sea, nos quedamos sin tribunos. Pero esto parece una misión imposible, diputado, por los tiempos. Así es. Digamos que esta es la última bala, la última posibilidad que tenemos para darnos una justicia de acuerdo a la Constitución y el Movimiento Socialismo lo sabe. ¿Por qué el Tribunal Constitucional, primero, sabemos cómo ha fallado siempre en favor y en función al Movimiento Socialismo, se tomó tanto tiempo? ¿Por qué el Movimiento Socialismo siempre se negó a cumplir la Constitución cuando se lo pedíamos, se lo exigíamos, se lo exhortábamos de que este proceso hay que aprobarlo por dos tercios? Así lo manda la Constitución. Entonces, estamos básicamente ante un callejón sin salida que nos ha metido el Movimiento Socialismo en el que quieren volver a secuestrar la justicia. Seguramente, si no se puede llevar adelante este cronograma tan ajustado que hemos propuesto en una ley, va a buscar el Movimiento Socialismo una salida que será de entrada anticos... perdón, la contradicción, una salida que será anticonstitucional de prorrogar el mandato por un decreto o buscarán una ley corta aprobada por mayoría y no por dos tercios para prorrogar el mandato. Quejas tendrán bajo la manga, pero está claramente que el Movimiento Socialismo quiere secuestrar la justicia boliviana, quiere volverla a secuestrar porque la tiene secuestrada y esta vez con mayor profundidad debiliza. Diputado, para cerrar, ¿qué va a hacer si es que se da esta situación comunidad ciudadana? Bueno, primero, este es el último intento, hemos presentado una iniciativa, el MAS siempre dice que la oposición nunca es propositiva, no presenta nada, lo cual es mentira, siempre estamos presentando salidas, soluciones, posibilidades, y si el MAS no toma este último, pues quiere decir que estaríamos entrando prácticamente en un gobierno de facto con una justicia secuestrada, entonces las, o sea, yo prefiero pensar en que se toma la solución y no en que hacemos ante el desastre, obviamente lo estamos planificando, lo estamos pensando, pero todavía quisiéramos mantenernos en el lado de que esto va a funcionar con esta medida desesperada que proponemos. Unas elecciones aceleradas con el tiempo que nos pisa los talones, no sabemos si se va a lograrse ese acuerdo, ese consenso en el legislativo, pero vamos a estar pendientes. Diputado, le agradezco mucho por su tiempo. El agradecido soy yo, gracias, Vania, por la invitación, un saludo a toda la interudiencia de Bolivisión. Que le vaya muy bien el diputado. Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana. Grave el tema de las elecciones judiciales. Vamos a estar pendientes en breve. Estaremos también con el diputado del MAS, Juan José Jauregui. ¿Será la última bala, como dice el diputado Roca? ¿Será la última oportunidad? ¿Será que el tiempo nos da? Vamos a hablarlo más adelante. Y atención, en este momento estamos con el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, para hablar acerca de una de las empresas una de las aerolíneas de nuestro país. ¿Qué es lo que está sucediendo con Amazonas? Por favor, ministro, muy buenos días. Muy buenos días, Vania. Efectivamente, hay un problema económico entre empresas privadas. Es decir, Amazonas alquiló, arrendó cuatro aeronaves a otra empresa privada, el G-Aviation, y el G-Aviation nos hizo llegar oficialmente el 24 de junio con una nota oficial indicando de que habría terminado la relación contractual con la empresa Amazonas y además nos indica que habría una deuda de más de 17 millones de dólares. por lo que nos pide que desmatriculemos estas aeronaves. Desmatricular significa poner en tierra estas cuatro aeronaves por deudas económicas entre privadas. Lo segundo que hay que remarcar es que Amazonas no está perdiendo el certificado de operación aérea, es decir, puede seguir operando con otras nuevas aeronaves. Es más, le hemos hecho llegar notas oficiales Amazonas para que pueda tomar acciones o bien con esta empresa hacendataria llegar a algún acuerdo y o a la vez poder suscribir nuevos contratos con otras empresas o otros propietarios de aviones para seguir operando. Esto no sucedió durante todo este mes. En ese entendido es un problema entre privados. Ahora bien, aquí viene un contexto internacional porque nosotros somos signatarios del convenio de Chicago, es decir, la OASI, el que regula la aeronavegación civil a nivel mundial, pero también somos signatarios del convenio de Ginebra, que puntualmente se refiere que tienen derechos los propietarios, los asediatarios, en cuanto sus aeronaves estén en otros países, se les debe de devolver tal cual han sido obviamente prestados en servicio a algún operador aeronave. Ministro, ¿cuántas aeronaves tienen en este momento Amazonas y a cuántas se les quitaría la matrícula, por favor? Bueno, son cuatro aeronaves que en estos momentos se les va a poner en tierra o se les va a desmatricular. La Charly Papa 3135, la Charly Papa 3142, la Charly Papa 3145 y la Charly Papa 3171. Estas aeronaves estaban prestando servicios hacia Paraguay, una conexión hacia Chile y el nivel interno principalmente Virubiru, Cochabamba y La Paz y un departamento de Sucre. Entonces, estas van a ponerse en tierra y se los van a desmatricular. Entonces, Amazonas tendrá que adquirir nuevas aeronaves o cuál será el servicio que va a brindar ahora en nuestro país. Sí, efectivamente, hace un mes atrás, Bania, nosotros mandamos si hay notas oficiales para que tome acciones. Vuelvo a repetir, no está perdiendo la certificación de operación aérea. Esta certificación le da el derecho a Amazonas de seguir explotando estas líneas, estas rutas que le acabo de mencionar, pero no hemos visto que ha tomado acciones, es decir, de alquilar otras aeronaves, ya que no han podido llegar a un acuerdo con GA Aviation, que es la propietaria de estas cuatro en una vez que le acabo de mencionar. Entonces, no ha tomado acciones, más bien se ha dedicado a mentir, a decir cosas falsas, y en ese caso, ya hace un mes también hemos tomado las previsiones para que no se le afecte al usuario. A través del ATT se ha sacado una resolución para que, obviamente, no se venda pasajes con tiempo anticipado, principalmente son esas. Y, obviamente, en estos momentos están en los tres aeropuertos más importantes del país, en el eje troncal, personal del ATT para que se les pueda devolver los pasajes o, al final, Amazonas pueda transferir los pasajeros a las otras líneas aéreas. Pero, por ahora, adquirir los pasajes de Amazonas no corresponden a los usuarios en este caso? Al haber ya estado en tierra las aeronaves, obviamente, ya no tiene por qué vender pasajes, por qué emitir pasajes. Hemos visto que una nota ha hecho conocer también que sí, efectivamente, va a hacer caso la determinación de la DGC. Ministro, hay quienes están señalando de que esta es una medida por la competencia que le generaba Amazonas a BOA. ¿Esto se descarta? Totalmente falso. No se olvide, Bania, que el señor de Sousa, cuando tomó Amazonas, dijo que iba a inyectar recursos económicos y no ha sucedido aquello. Sigue debiendo recursos económicos a impuestos nacionales, a la ATT, a la DGC y obviamente estos 17 millones de dólares que nos hace conocer GA Aviation, ¿no? Por el no pago de las asentamiento de estas cuatro aeronaves. Pero además de eso, también nos hace conocer que Amazonas se ha declarado insolvente en Brasil. Entonces, efectivamente, tiene problemas económicos y el señor de Sousa no ha podido solucionar este tema. Bien, ministro, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga un buen día. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias, ministro. El ministro de Obras Públicas a propósito de esta situación de Amazonas, prácticamente BOA es la única línea aérea ahora que opera en Bolivia. Considerado como un ángel, prácticamente un guardia municipal en la laguna Alalá y encontró a una pequeñita de aproximadamente 10 días de nacida. Resulta que la abandonaron en este lugar y afortunadamente este hombre, lo estamos viendo en pantallas, llegó a tiempo, este joven. Ayer conversaba con nosotros, nos decía de que él primero la encontró, se sorprendió, pero tenía miedo de que esta pequeñita esté sin signos vitales, por ejemplo, pero cuando vio que estaba viva, que respiraba, la alegría fue tal de este guardia municipal que se emocionó. La trasladó hasta la policía donde corresponde y ahora queremos saber cuál es el estado de esta pequeñita, qué están haciendo las autoridades, por favor. Tiago. Y es que baña precisamente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervino el caso, nos encontramos precisamente con la directora. ¿Cómo está, doctora? Coméntenos, por favor, cómo se encuentra la pequeñita primero y dónde se encuentra. Muy buenos días, sí, la pequeña está muy bien de salud, ya ha sido revisada por el médico correspondiente, tenemos ya los informes del nosocomio, se encuentra en buen estado de salud y al momento ya está en un centro de acogida. Doctora, se confirma son 10 días de nacida de la bebé. Sí, el rango son de 6 a 10 días de nacida y afortunadamente Luz está en buen estado de salud. Perfecto, y bueno, ¿hay alguna información sobre quién la dejó? ¿Algún avance en la investigación, doctora? Se ha aperturado ya una denuncia, se están revisando todas las cámaras que puedan existir en el lugar y esperamos que prontamente podamos tener algún tipo de información más sólida. ¿Se identificó tal vez a Nuclefamiliar de segundo o tercero? Aún nadie la ha reclamado pero estamos aguardando y solicitamos a la persona que haya realizado este acto o a la familia ampliada comunicarse al 800-140206. Recordemos, doctorita, esto es un delito abandonar una mujer. Por supuesto, así como también cualquier tipo de dificultad que tenga la madre o el entorno familiar de la niña podemos colaborar. Lo importante es que Luz tenga un entorno familiar protector donde esté segura. Los vamos a esperar. Muchísimas gracias, doctora. Prácticamente la dejaron a su suerte Bania pero se está buscando a los familiares cámaras de vigilancia. Sin embargo, pedimos a todas las personas que por favor la puedan reconocer la dejen esta pequeñita. Diez días de nacida imagínense, está simplemente tratando y luchando por establecerse. Se encuentra bien gracias a Dios pero sin embargo es una pequeñita que necesita de su madre. Nació y conoció el cruel abandono de parte de su propia mamá y el papá ¿dónde estará? Porque a veces solamente nos enfocamos a la mamá pero también hay un responsable que es el papá ambos progenitores. Diez días de nacida el día de ayer un guardia municipal afortunadamente la rescató la encontró y ahora se encuentra a buen resguardo. Ella tiene el nombre de Luz ¿no? Ojalá que Luz encuentre una familia que le pueda dar lo que ella merece el amor el calor de un hogar. Gracias, Thiago. Es bueno automedicarse con bien ustedes con estas infusiones hierbitas naturales claro que ayuda lo natural siempre es bueno no hay que exagerar pero no Doni ¿dónde te encuentras? Estamos en la ceja del Alto Calle 1 de la zona 2 de octubre puede ser y es acá donde hay instalado de forma tradicional muchos años las tradicionales hierberas Estas señoras conocen mucho de la medicina natural venden medicinas venden hierbas y en esta ocasión vamos a consultar algo que la gente tiene preocupación Señora, buenos días ¿qué es bueno para la alergia? ¿Alergia? Sí, sí ¿qué me puede usted recomendar para disminuir la alergia o anular la alergia? A los señoritas donde se va para Le pescamos en curva a la señora vamos a consultar acá tal vez la señora de este lado Casera buen día ¿qué es bueno para la alergia? Buen día ¿qué tal? Bueno para la alergia más que todo es la hierba de ajenjo ahorita no lo tengo a la muestra pero más que todo es la hierba de ajenjo para bañar ¿hay que bañarse con ajenjo? Sí Esa es la que ayuda más y luego ya más que todo el amor seco y para prevenir para que ayude lo que es la fiebre interna el amor seco y el aire para tomar más que todo a tomar nota entonces las hierbas que nos han mencionado me repite el ajenjo el amor seco y para tomar el aire el amor seco ¿qué es el amor seco? El ano chapi el conocido ano chapi es con espinitas ¿tienes? ahorita me puedes mostrar Sí A ver nos va a mostrar esta hierbita el amor seco que es bueno para la alergia amor seco se llama amor seco es esto y pensé que era para otra cosa este día para tomar y si quieren también lo pueden usar para bañar igual les ayuda junto con eso pueden hacer tomar lo que es el aire porque esto también ayuda a lo que es la varicela la fiebre interna entonces va ayudando a parar poco a poco para que ya no brote o porque la alergia también ya no vaya molestando no vaya saliendo más si fueran granitos o si la piel se enrojece esto está muy interesante porque es medicina natural libre de tóxicos la gente puede acceder a esto a precios económicos puede acceder obviamente normalmente puede tomar ayudarse pero siempre sin exagerar hay personas que a veces por curarnos rápido exageramos en tomar exageramos las plantas medicinales entonces siempre tiene que hacerse indicar cuando van a adquirir las hierbas medicinales tratar de hacerse indicar cómo tomar y cómo ayudar para prevenir para que ya no avance la enfermedad porque uno quiere curarse rápido quiere sanarse o tal vez estaría tranquilo pero no hay que exceder hay que tomar siempre nota eso en la medicina convencional no hay que automedicarse ni exagerar en la dosis y qué consciente qué consciente nuestra caserita disfrute hay que reforzar siempre lo natural es bueno pero no hay que exagerar ni aprovechar la automedicación lo dijo en la propia caserita en la calle 1 de La Ceja con nuestras amigas hierberas gracias hay más limpia que te limpia no mentira aquí estamos en la cocina preparándonos porque si hoy vamos a hacer algo delicioso siempre y cuando encontremos todos los ingredientes vamos a revisar a ver si hay acá mmm está lleno nuestro refri no es que no miren tenemos cosas acá también no aquí también ¿ves? Laurita guarda Laurita guarda muy bien todo lo que va a utilizar por supuesto un saludo a Laurita que está un poco delicada de salud te mandamos un beso un fuerte abrazo recupérate pronto mientras tanto te vamos a ayudar en la cocina bueno nos faltan varios ingredientes no los tenemos así que voy a pedir a Víctor Hugo Rojas que por favor haga las compras sí Tucho ¿en qué mercado te encuentras? yo te voy diciendo lo que necesito por favor para preparar un platito delicioso hoy María querida estamos en el mercado Rodríguez y yo ya estoy listo o en puertas del mercado para poder ingresar o en la parte externa donde tenemos a nuestras caseritas tú me dirías ¿qué es lo que vas a necesitar? creo que carne algo de verduras también sí ¿tú me dices rapidito? te voy diciendo a ver necesito carne un lomito puede ser algo suavito porque acá me van a reclamar si no los chicos que comen muy bien aunque son de buen diente no importa voy a necesitar cebolla un lomito Tucho carne primero carne vamos primero con la carne carne ya estoy con mi caserita buen día madre linda lomito necesito llevar debe ser del lomo filetito del lomo o caderita también ahí ¿cuánto vamos a necesitar Bania? medio kilo si no es lomito caderita Tucho porque igual es suavita ya la carne más suave pero ¿cuánto? me pregunta la casera medio kilo más suavita cuesta 48 pero carne cruceña ya medio medio kilito dame ya listo ¿qué corte es este? listé de tapa mucho dicen Tucho ya no está fileteando ¿cuánto más están otros cortecitos? de todo precio desde 38 pulpa 38, 40, 44, 42 la más suavita es 48 esta es la especial y la más suave me dice Bania tiene una lonjita también esa peliculita de grasa que le da sabor a mucha gente le gusta en lo personal a mí no Tucho exigente el Tucho ¿cuántas cuántas lonjas me salen? yo creo que dos tamaños dos o tres si no va a ser más y en el que sale seis cinco perfecto ahí está esos dos trocitos está bien Tuchín no los va a pesar si y da medio kilo medio kilo mamita si la pita la pita y como Tucho está invitando vamos a preparar el dinero muy bien estamos comprando carne sí carne blandita puede ser caderita lomito ya la caserita nos está vendiendo el bistec también me soplan por acá ahí está Tucho va a pagar porque él nos está invitando vamos a hacer cambiar los viáticos de sucre Tucho a gastar estamos en el mercado Rodríguez en este momento comprando carne ustedes escríbanos también en nuestras redes porque la gente está un poquito molesta porque el polio subió de precio a ver si corroboramos ese dato la carne se mantiene ¿no Tucho? afortunadamente sí por lo menos lo que nos dicen es la carne cruceña y lo bueno es que tenemos desde un rango desde 38 bolivianos hasta 48 dependiendo de lo que podamos nosotros adquirir así que por lo menos hay para todo bolsillo yo quisiera quisiera tener una cámara cada vez que voy al mercado para que así me vendan en el precio justo bien pesadito así como la casera porque el fin de semana pues creo que pregunté carne y me dijeron 50 y algo ¿qué? 50 y sí sí de verdad y muchas amas de casa tal vez están en opinan lo mismo ¿no? bueno hoy estamos comprando carnecita para poder hacer hoy un lomito muy bien ahora necesito necesito tuchín por favor cebollita así poquito más dos pesitos de cebollita dos pesitos de tomate si no vamos a tener que pagar nosotros y no la producción no mentira ya cebollita ¿por qué no me has dicho Vania? es que es lo que vas a preparar ¿qué voy a preparar? para que ya tú tú sepas vamos a hacer un asadito con chorrellana en su marraqueta con su café ¿lo vendes? rico ¿no? ¿no vende cebolla? la casera dice que no vende cebolla ah la bacana no quiere vender bueno vamos más allá al otro lado donde mis caseras que sí venden vamos donde las caseritas puede ser roja puede ser blanca no hay problema en eso un asadito con chorrellana un asadito con chorrellana ¿sabes qué? se me antoja huevito más tal vez podríamos incluir ¿no? yo te puedo sugerir que le pongas ¿qué más quieres? salchicha para que tomatito dame madre este los los redonditos sí tomatito poquito más Tucho tres pesos ya tres así está la libra dos en cinco dice la libra ¿dos? sí dos libras en cinco bolivianos no, no, no dos libras una libra nomás Tucho una libra jefa una nomás y la casera vuelve a sacar de la ¿para qué me dices joven si no vas a llevar? ahorita te va a reñir lo que yo no sé es para cuántos vas a preparar no, no, no para aquí tres cuatro personas nomás no es tanto que acá el experto es la laurita yo gracias estoy a la chunte nomás a la chunte nomás estoy pidiendo las cosas locoto por favor Tucho porque si no pica no, no vale ¿no? tiene que ser estilo que se pica no funciona claro que sí nos gusta estamos en el mercado Rodríguez haciendo compras en este momento porque vamos a preparar un asadito con chorre ya eso pesito de locoto y las caseritas que te vendan así ¿no? que te vendan por un pesito dos pesitos ahí somos dos tres en casa y después las cosas se echan a perder entonces miren que diapadito nos está dando gracias 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 ahí está voy a aprovechar de llevarte unas marraquetas ¿te parece? y la cebolla ya está Tucho es lo último que falta que lo tenemos allá en la esquina muy bien pero tengo en el paso la marraqueta ¿qué dices? muy bien la marraqueta y nos faltaría nada más el huevito unos dos a ver ¿acá hay huevo? no lo voy a ver ah sí hay huevito tres huevitos ya no huevo Tucho no es necesario perfecto listo con eso casero casero que siempre me atiene con cariño ¿cuánto? marraquetitas ¿cuántas van a seis? ¿ocho? sí yo creo que sí unas seis marraquetitas ya no se le tacaña seis marraquetas sí para que alcance para todos eso te iba a decir para comer no hay que tacañarse sí está bien a ver ¿qué más necesito? voy a ver en el refri vamos a chiquito a ver a ver a ver tengo salsa soya ahí todo tomate pimienta sal nada más ¿no chicos? ¿no quieren algo más? ¿se les antoja algo más? ah ¿leo quieres algo más? no sé no nada ¿claudio quieres algo más? ¿se te antoja algo más? una colisa ¿qué cosa? colisa no pero vamos a hacer pues chorrellana asado con chorrellanita bien ¿está bien? nada más Richard por ahí el Richard exigente arroz 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 claro arroz graneado ¿qué más? salchichita pollo un trancapecho chorizo bueno gracias 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 haciendo compras y porque vamos a preparar un asadito con chorrellana gracias al auspicio de Pamela García señores gracias 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 Victor Hugo más adelante volvemos contigo y prepárese porque en la cocina tenemos algo delicioso estamos reemplazando estamos ayudando a nuestra querida Laurita que se encuentra un poco delicadita así que un beso para ella mucha fuerte bendiciones para que se recupere ya volvemos hoy vamos a hablar de un tema que realmente le interesa las alergias aquí no lo ha pasado hay algunas que se contraen hay algunas que tal vez se adquieren con el tiempo estamos junto al doctor Diego Miranda nos va a explicar cuáles son los tipos de alergia que hay buenos días ¿qué tal? buenos días buenos días a todos a ver cuéntenos doctor ¿se puede saber qué tipos de alergia hay? ¿cómo se contraen? y demás claro bueno las alergias pueden ser a diferentes cosas ¿no? desde cosas que inhalamos como polvo ácaros pelos alimentos comidas como el huevo pescado o las personas que tienen alergias a cuando están en contacto con lana algodón o sea hay muchos tipos de alergias que existen ¿y cómo se puede saber a qué le tengo alergia? por ejemplo uno aparece directamente con unas ronchas con estornudos que son síntomas de las alergias pero muchas veces no se sabe a qué se debe claro exacto las alergias bueno las tenemos que identificar con las signos síntomas que uno presenta por ejemplo cuando uno presenta alergia al polvo como te decía presenta estornudos catarro como si estuviera resfriado pero sin el malestar general o como me mencionabas no existen las ronchas entonces pero es difícil identificar qué es muchas veces uno tendría que prestar atención a los signos síntomas pero en el caso de que no se pueda identificar existen test en los que colocan pequeños inóculos de alergios más comunes por ejemplo como acá en la pantalla lo podemos ver lana algodón pelo de gato pelo de perro entonces ahí se ve cuando uno hace alergia y a los alimentos por ejemplo dicen anoche me comí muchísimas cosas pero no sé a qué producto en específico o qué producto es el que ha hecho detonar la alergia también se hace ese tipo de pruebas existen para ciertas cosas el test pero cabe mencionar que por ejemplo normalmente los conservantes tienden a provocar este tipo de alergias pero no hay un test específico para cada conservante o por ejemplo tienes alergia a algún tipo de ambientador no existe un test para cada marca de ambientador complicado entonces exacto y aparte una pregunta muy importante ¿se puede curar una alergia? ¿puede desaparecer por completo o nunca? no las alergias no se curan las alergias se controlan una vez identificado el factor que desencadena la alergia como por ejemplo un perrito entonces no puede haber perros en la casa si o si no se puede no puede cuando te dicen no tengo alergia al gato nunca más puede haber un gato claro no puedes estar en contacto con el gato o si existe alergia al polvo por ejemplo en la casa tendremos que tratar de desempolvar con trapos húmedos evitar alfombras cortinas pesadas esa es la manera de controlar las alergias y doctor las alergias pueden llegar a ser mortales pasa que muchas veces muchas personas inician con una alergia dejan pasar un tiempo y después de ello ya no pueden incluso respirar tienen problemas en el pecho claro las alergias si pueden ser mortales por ejemplo alergias a algún tipo de medicamento desde el más sencillo como el paracetamol las penicilinas son las alergias más complicadas que empiezan a cerrar la vía respiratoria usualmente todas hacen eso entonces cierran tu vía respiratoria y esto es un cuadro mortal que si no se actúa de manera pronta son pacientes que llegan a terapia o fallecen ¿cómo se puede prevenir en este caso que una alergia empeore y pueda llegar a ser tarde? cuando uno empieza con esa sintomatología dificultad para respirar y demás inmediatamente acudir a emergencias no automedicarse no automedicarse cuando son las alergias leves y demás y es de largo tiempo existen tratamientos antihistamínicos bastante comunes o sprays nasales que ayudan bastante pero ya ante signos de alarma como dificultades respiratoria y demás inmediatamente emergencias ya lo saben usted tiene que asistir frecuentemente a su médico ¿por qué? porque es muy importante saber a qué le tenemos alergia todas las en alguna instancia de la vida de las desarrollamos es por eso que se deben hacer los test correspondientes muchísimas gracias gracias al doctor Diego Miranda del hospital arcoiris que nos ha explicado a detalle todo acerca de las alergias ahí están los gatitos hoy es el día internacional del gato sí señor es el día internacional del gato y miren ustedes me pongo de espalda para que lo puedan ver en un primer plano ahí está este es Bruno se los presento ¿qué tal? parece un garfil ¿no? oh qué bello ¿está bien? ahí sí muy bien Mero Troncoso está con nosotros veterinaria día mundial del gato ¿quién no tuvo un gato alguna vez en casa en la familia? es más fácil ¿creen un perrito o un gatito? bienvenida buenos días buenos días encantada de estar aquí claro que es bueno tener mascotitas puede ser gato puede ser un perrito los perritos siempre son más cariñositos los gatitos son más independientes yo tengo un par de compañeros ya parecen gatitos más uraños ¿no? sí son un poquito más uraños son más reservaditos solamente tienen la confianza principalmente con una persona con una persona con la persona más cercana a él ellos escogen quién va a ser de la familia la persona ideal yo los veo más independientes ¿no? uno teme que se puedan escapar de casa pero me explicaba usted que mientras estén castrados que estén castraditos o que estén esterilizados es más difícil que los gatitos se vayan de casa principalmente cuando los gatitos están esterilizados o castrados a temprana edad ya cuando están castrados esterilizados ya adultos entonces ya tienen la costumbre de escaparse pero ya no se van a perder ya no se van a estar peleando porque es lo que hacen vuelven todos golpeados mordidos rascados es que salen a buscar amor exacto porque están esterilizados y es más difícil ¿qué cuidados hay que tener con los gatitos? ¿qué previsión? a mí me regalan un gatito pequeño un menudo un gatito cachorrito a partir de los 45 días hay que darle las vacunas las vacunas es la triple felina que reciben dos dosis cada 15 días y posteriormente un refuerzo anual y la vacuna antirrábica eso es fundamental también antirrábica también antirrábica la vacuna las vacunas que tienen que recibir es la triple felina que cubre tres enfermedades la rinotraqueitis infecciosa calisivirus y palneucopenia estas enfermedades son víricas y pueden llegar a ser mortales para los ¿y qué cuidados hay que tener con los gatitos? ¿qué recomendaciones para los que tienen un gato en casa? no solamente tenerlo ahí al animal y darle sus croquetitas o qué tipo de alimentación y cuidados bueno principalmente hay que darle agua a disposición el agua tiene que estar bien fresca eso es lo que les gusta a los gatitos cambiarles cambiarles su agüita en la mañana en la tarde o darles algún grifo en ciertas horas y demás y su alimento principalmente tiene que ser uno de buena calidad para que posteriormente no vaya a tener problemas hepáticos renales gástricos entonces ¿la comida que tenemos en casa le podemos dar huesitos si sobra algo de no no es recomendable porque el gatito tiene otro tipo de digestión y en el alimento balanceado tiene todo lo que su cuerpito necesita si a ver está un poquito ahí arisco cuidado cuidado bonito vente mi amor ese es su gatito el es brunito brunito hermoso bueno entonces ya se cansó de estar ahí en mis brazos bueno entonces la alimentación siempre es importante mejor un alimento balanceado que nunca les falte agüita fresca ¿dónde la encontramos doctora? ella es de veterinaria querubines ¿usted está? estoy en la Hernando Siles en la esquina de la calle 1 Obrajes 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 ¿algún teléfono de contacto? sí es el 76 71 22 48 76 71 22 48 y atiende 24 horas para cualquier emergencia felicidades Bruno hoy es el día del gato y por la por el día internacional del gatito hoy vamos a atender a todos los gatitos que se presenten en consulta gratis hoy gratis atención hoy y con la vacunita antirrábica y triple felina un 40% de después muy bien es el cariño que se te da a los animales de nuestros veterinarios veterinarias que nos visitan gracias doctora Melo a troncoso con nosotros felicidades Bruno a portarse bien ¿sí? a portarse a no hacer relegar en casa qué lindo tan lindo bueno tenemos mucho más su consulta nunca nos ha molestado no nos va a molestar ahora ni nunca están con los traslados correspondientes porque vamos a preparar algo rico más adelante la doctora Nathalie Zúñiga está con nosotros abogada bienvenida hay que pagar pensiones hasta los 18 años obligatoriamente asistencia familiar obligatoriamente hasta los 18 sí Richard ¿cómo estás? buen día bienvenida este tema es súper importante porque todos ya conocen que la asistencia es hasta los 25 años obligatoriamente es hasta los 18 y después la asistencia se podrá extender hasta los 25 ¿en qué casos? solo cuando estudien entonces ese es el elemento importante y lo que la gente tiene que entender no es porque seas el hijo y tengas 23, 24 años el padre está obligado a pagarte pensiones no hay requisitos que sí o sí hay que cumplir la mayoría estudia o asume alguna preparación así debería ser porque si no estudias no vas a tener ninguna herramienta en la vida para poderte autosustentar sin embargo no todos hay excepciones hay personas que no estudian o no saben qué es lo que quieren hacer van saltando de carrera en carrera que se aplazan en las carreras y está bien porque es bueno equivocarse de joven y no de mayor pero que te equivoques una vez suficiente no todo el tiempo alguien de 23 que te diga no sé qué quiero hacer de mi vida es como cuestionable porque hace cuántos años ha salido del colegio entonces esos elementos tenemos que observar a ver vamos a la pizarra por favor doctora Zúñiga es una obligación pagar pensiones hasta los 18 años pero después hay son 8 años más que puedes pagar es mucho tiempo ¿no te parece que es mucho tiempo? en 8 años para profesionalizarte pero eso incluye una licenciatura puede incluir un diplomado una maestría ya no siempre eso quiero que entiendan en la ley 603 ustedes saben que es el código de las familias y en su artículo 109 habla a quienes está dirigida esta obligación en el parágrafo 2 menciona que después de los 18 hasta los 25 es extendible podría ser hasta los 25 años ¿en qué casos? en los casos en los que los beneficiarios sean varón o mujer estudien ¿ya? pero hay que entender no solamente es la licenciatura puede ser la licenciatura que es a lo que la mayoría opta puede ser una carrera técnica puede ser un arte o puede ser un oficio esto nos dice el numeral 2 del artículo 109 o sea puede ser acá no se puede ser abogada o periodista periodista en una materia técnica algo en computación que se yo arte bailarina bailar quiero entrar a una academia de fútbol probablemente un oficio quiero ser maquilladora peluquera exastre que se yo entonces yo veo muy seguido por ejemplo que en los acuerdos transaccionales colocan hasta que haga el doctorado no es así es hasta que obtenga uno de estos cuatro elementos ya sea la licenciatura una carrera técnica un arte un oficio ahora hay otro elemento más importante que la gente quizás desconoce dos requisitos hay para que la asistencia se mantenga en el tiempo hasta los 25 ajá primer requisito buenas notas eso significa aprovechamiento óptimo y dos razonabilidad en el tiempo claro tiempo ya por qué por qué pasa que como bueno yo he salido a los 17 supongamos entras a la universidad 18 19 20 21 licenciaturas ya duran 4 años más la tesis 5 a los 22 eres profesional entonces te quedan 3 años el padre ya no tiene por qué darte durante esos 3 años porque no es hasta el día que cumples 25 es hasta que obtengas la licenciatura técnica arte y oficio entonces inteligentemente para no perder ese beneficio mucha gente ya no voy a tomar 10 carreras al año voy a tomar 2 si pasara eso materias dos materias automáticamente se podría pedir la cesación porque este oficio no es razonable en el tiempo tiene que ser razonable en el tiempo interesante no me puede decir alguien estoy estudiando presentando una carrera al año eso no debería pasar o sea el tope máximo son los 25 exacto y las buenas notas no puedes tomar 10 materias en un año y aplazarte en 4 digamos no porque no estás demostrando los dos elementos esenciales que son las buenas notas y la razonabilidad en el tiempo esto no lo sabía o lo sabía muy poco exacto es que muchos chicos dicen no es mi papá y tiene que darme no es si estudias y que es lo que pasa en estos casos hay muchos jóvenes que no estudian 20 21 años han salido bachilleres el año 2020 te pongo un ejemplo ya estamos en el año 2023 y en este tiempo no han demostrado el interés de estudiar me dejo entender entonces automáticamente corre la cesación que es la cesación que ya no hay más asistencia familiar para este beneficiario y que es lo que hacen se inscriben me estoy metiendo un instituto y le presentan al juez o sea hoy 2023 me metí a un instituto estoy estudiando para CHEP digamos el juez no les va a hacer caso porque que ha pasado en estos años para que no estudie han pasado 4 años exacto la razonabilidad en el tiempo es un elemento entonces esto responde y muchos abogados también nos ven y nos siguen en las redes nosotros tenemos una sentencia constitucional que es la 0506 quebrado 2016 esta sentencia constitucional que forma parte de la jurisprudencia es decir forma parte de las leyes que se deben aplicar ya nos explica a detalle estos dos elementos las buenas notas y la razonabilidad en el tiempo otro tema que hay que revisar en las buenas notas el saltar de carrera es decir yo hoy quiero ser periodista ya no me gusta mañana quiero ser abogado resulta que ahora quiero construir casas quiero ser arquitecto entonces el hecho que tú vayas saltando de carrera es cesación también otro elemento tú no puedes elegir sin el permiso de tu padre irte a una universidad privada eso te iba a decir ahora si elijo la universidad más cara no sé si siempre será la mejor pero quiero la más cara porque el resto de mis amiguitos bachilleros que se yo y él tiene que pagar no tiene que haber una autorización expresa del padre para la universidad y si el padre no tiene contacto porque muchas personas me dicen mi papá y mi mamá se limita para darme la plata y etcétera lo tienes que hacer a través del juez es decirle tú le dices al juez voy a estudiar en la universidad que se yo patito amarillo porque es la mejor y el juez te dirá ¿y por qué? si la universidad en Bolivia es gratuita Bolivia es uno de los pocos países que la universidad pública es gratuita en Perú se paga en Chile se paga acá tenemos la opción ahora está bien también hay que ir a la realidad hay 10 mil postulantes para 300 cupos pero por lo menos debes demostrarle a la autoridad que has intentado me dejo entender y tú puedes hacer prefacultativos mientras estás en el colegio claro porque tienes todavía hasta el 2025 así que hace prefacultativo quiero estudiar ingeniería musical la ingeniería musical no hay en una universidad pública si hay en una universidad privada entonces tú le justificas a la juez o al juez de tu causa y le dices por qué quieres estudiar ingeniería musical y en qué lugar y además hay que tomar en cuenta que el derecho a la educación es un derecho humano en todos sus niveles sin embargo es obligatorio hasta el bachillerato ya de los 18 para adelante uno sabe qué es lo que quiere o por lo menos debería saber hay jóvenes que no saben y es bueno que analicen que piensen porque al final es la herramienta que les va a dar de comer toda su vida lo que estudien doctora Zúñiga en las redes sociales DRA Zúñiga con Z Zúñiga por favor para que lo ubiquen en las redes sociales siempre la vemos así los subimos y también puede ser otras consultas gracias antes 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 para despedirnos el día sábado 12 tengo un taller sobre esto así que síganme en mi facebook doctora Zúñiga y hay ampliamente la explicación así que gracias a todos estudien hay muchas cosas que quisiera preguntarte pero usted le puede hacer la pregunta el 12 el 12 de agosto ¿a qué hora? es un taller está en todos los datos gracias gracias doctora Zúñiga y gracias a todos ustedes por acompañarnos porque su consulta no nos molesta no nos molesta no nos molesta no nos molesta